Su debut en la actuación de telenovelas empezó en 1967 por la telenovela Lucecita del canal, Benevisión, lugar donde hizo gran parte de sus participaciones hasta 1999. El año 2005 condujo, junto a su hijo, el programa de radio de Tal Palo, Tal Astilla. El año 2007 tuvo una destacada participación en la película Miranda Regresa, basada en la vida de Francisco de Miranda, donde compartió set por primera con su hijo Luis Jerónimo Abreu, donde interpretan a un mismo personaje, Salim. En dos etapas, adulto joven y anciano, se integró al Grupo Actoral 80, para trabajar en la obra Petroleros Suicidas de Ibsen Martínez en 2011 y Profundo de José Ignacio Cabrujas. En 2013, en 2012 se estrenó su opera prima como dramaturgo, En el nombre del padre, En el nombre del hijo, que protagonizó junto a su hijo Luis Jerónimo y bajo la dirección de Daniel Uribe. La obra trata del reencuentro de Genaro, interpretado por Luis Abreu, un ex maquillador de televisión que ha descendido profesionalmente hasta convertirse en un maquillador de cadáveres en la funeraria familiar. Y su hijo, Pedro Elías, Luis Jerónimo, ha cambiado su nombre por el de Juan José para convertirse en un galán de televisión durante el velorio de una tía, alejado de la televisión a principio de la década de los 80 se dedicó a la docencia, la locución, la escritura y al cine. Falleció de un infarto el 22 de marzo de 2015.